¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy buenas noches y el programa ya empezó. Ya empezó hace un ratito. Empezó antes de comenzar. Claro. Se llama Tiene la Palabra y hoy tenemos a un personaje muy querible y que nos va a hacer pasar un momento seguramente muy divertido porque vino con todas las pilas. Con todas las pilas, ya nos calificó a cada uno, nos describió a quién nos parecíamos, a quién no. No, no, no. A mí me destruyó. Yo no, yo estoy contenta. Señora, usted en casa, usted señor, ¿no están cada vez más parecidos a Tete y a Giordano? Me dicen que es Fernando Bravo. Muevan las cabezas en la tribuna. Así está. Así está el señor Fernando Peña. Bienvenido. Ya está, no necesita más presentación. El que hay que presentar es a Mono. A Mono tenés que presentar. A Mono, que no sé cómo se llama. Mono. Le decimos Mono. Sí, porque siempre cuento esto. Cuando nació era así chiquitita, era un mono, era un bonito. Parecía un bonito y le puse Mono. Y viene a todas partes conmigo. No es una excentricidad, es así. Es mi perra y sufre mucho cuando se queda sola. Bueno, bienvenida es ella también, cómo no. Bueno, vamos a ver algunos gatitos de Fernando Peña. ¿Cuándo nació? Un 31 de enero de 1963 en Montevideo. De ella muchos datos no podemos dar. Tiene, es un artista como todos lo conocemos, pero lo conocieron o se lanzó a la fama desde su puesto de comisario de abordo de American Airlines. Con su personaje Milagros López, descubierto por la Lomir. De allí... Criatura, criatura, criatura. ¿Criatura? No es personaje, es criatura. Es una criatura y es una de las más queridas, ya vamos a ver, ¿no? Y de allí todos los otros personajes. Todos los otros personajes que hoy también seguramente van a estar presentes acá. Bueno, también el... Dijo criatura, no personaje. Sí, no, por supuesto. Pero bueno, en teatro, en las obras, muchas de ellas premiadas, como Mugre con el Estrella de Mar, Esquizo Peña. Esa no fue premiada. No. No, la premiada fue... Mugre. Mugre. Y la burlona tragedia del Corpiño también. ¿Esquizo Peña para vos debió ser premiada igual que vosotras? No, 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 para mí no debe ser premiada ninguna. Bueno, tiene la palabra Fernando Peña esta noche. Está reclamando preguntas nuevas. Y tiene razón, y tiene razón Fernando Peña que tuvo con nosotros el primer año. Ya estamos en el quinto ciclo, ¿eh? ¿Tanto pasó? Así que el primer año hace cuatro años. ¿Tanto pasó? Cuatro años, sí. A vos no se te nota, a mí sí. Tremendo. No, es al revés. Pues yo creo que acá la gente de TN, yo estoy convencido, sobre todo Silvestre y Bonnelli, duermen en unos tubos de formol. Están iguales. Pensé que envejecemos mucho más trabajando así. Están iguales. Ahora vamos a hablar de la televisión. La presidenta hoy. Nuestra presidenta, Fanny Mandelbaum. ¡Vamos! Moviendo las cabecitas. ¡Vamos! Ahí está, mirá. Merecido. Nuestra querida Fanny, y de Radio del Plata también, ¿eh? Exacto. Bienvenida, Fanny. De la Rock and Pop, Guillermo Hernández, bienvenido esta noche. Muchas gracias por invitarme. Graciela Baduel, del diario Clarín. También moviendo las cabezas. ¡Sos vos! ¡Sos vos! Esto es lo que es conocer a una persona cuando escribe y firma, que a veces no estás de acuerdo y decís, ¿quién es esta? Y después estás de acuerdo y decís, qué bien que escribe. E Ignacio Girón, de la Universidad Católica. Bueno, a él recién lo conocés. Nos están acompañando... Después es estudiante de periodismo. También nos están acompañando futuros periodistas en la tribuna de la Universidad de La Plata, Ciencia de la Comunicación, de TEA, de la Kennedy. Y también hay gente de la Escuela de Teatro de La Plata, que lo vienen a ver a Fernando. Bienvenidos. Bueno, Fanny, tu primera pregunta. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre personaje y criatura? El personaje puede ser una voz, simplemente una voz. Yo te hago un tano y hago un tano y se acabó. Y la criatura toma vida, es querible. Tiene una entidad propia que, en lo que respecta a mí, se separa mucho de mí y no tengo ni idea de lo que va a contestar. Y no tengo ni idea de cómo va a reaccionar. Es, al yo dar la entidad de criatura, me entrego, me entrego. Y me relajo y voy viendo qué es lo que piensa esa criatura, ¿no? ¿Y dónde está hoy esa criatura? ¿Cuál? Milagritos. Está en su casa. Está en su casa en la zona norte. Ella vive pasando Bécar para arriba, vive. Y está en su casa. ¿Y va a actuar? No, ahora está tranquila. Hoy acaba de salir por Radio Continental y está haciendo su jardinería y preparándose un té. Guillermo. Bueno, ¿te pasó alguna vez que tengas una pregunta para hacerle a alguien y la persona que está a tu derecha la haga? Me acaba de pasar. Te tiramos algunas. No, pero me interesa mucho el tema de las criaturas. Escucho mucho tu programa de radio. Me divierto. Pero a veces siento que como que vivís a través de ellas. Y en ese vivir a veces escucho a tus criaturas sufrir, divertirse. Y me imagino que debe tener momentos como muy dolorosos como vivir con todas estas criaturas adentro tuyo. Porque como bien dijiste, no son personajes. Son como partes tuyas. Es muy doloroso, por eso tomo vino a esta hora. ¿Te ayudo a olvidar? Y ya a mí siempre me quedó grabada una frase que un día me contó Dani Martín que le había dicho, ¿cómo se llama el cantante de boleros? El chileno. El chileno Enrique Antonio Prieto. Antonio Prieto que dijo, la vida sin vino es como es. Y eso sí, sí que es muy doloroso. Claro que es muy doloroso. El actor que hace humor, y no quiero decir cómico porque ningún actor para mí es cómico, es que hace humor, sufre mucho. Y a veces sí se van de las manos las cosas. Porque una cosa es interpretar a las criaturas en el teatro, en donde hay una demanda de 400 personas, 100 personas, 500 personas que han pagado su entrada y están comprometidas con sentir con voz, mirarte, respetarte, hacer silencio. Y otra cosa es que cualquier persona prenda la radio y esté mezclada con el barullo de la ciudad, con toda esta histeria urbana y de pronto es mucho más difícil todos los días de 7 a 10 de la mañana, todos los días de 7 a 10, meterse en esa especie de prostitución, porque es una prostitución. Yo tengo que... a mí se me paga una cantidad de plata para hacer esas criaturas. Nadie escucharía nada más que a Fernando Peña porque obviamente el plus es enorme. No porque yo no sea divertido, sino porque el plus de las criaturas es enorme. Entonces ir a prostituirme todas las mañanas a las 7 de la mañana, llueva, truene, esté difónico, me haya peleado con mi mejor amigo, con mi perra o me duela el pie, es muy difícil. Es una exigencia muy fuerte, no es solo 7 de la mañana venir a hacer un... no quiero desmerecer a nadie, pero me encantaría ser un noticiero, puedo ser yo. Es muy difícil no poder ser uno y realmente mi compromiso es tan grande con las criaturas que dejo de ser yo y sí, es muy difícil. Tampoco me quiero hacer la víctima. Soy víctima. Pero te queda claro que la elección de criatura y no personaje es totalmente tuya. Totalmente, pero sí, por supuesto, y estoy feliz. Yo estoy feliz de estar sufriendo tanto. Es decir, no podés bajar la persiana, como el actor que baja del escenario y listo. Yo quise esta vida con sangre y no con agua y yo quise esta vida así como estoy. Y siempre la quise y tiene su costo muy alto. Pero bueno, tengo que tratar de rever lo que quise y recordar que siempre lo quise. Una de las cosas... Venía recién por la 9 de julio y pensaba, ¿qué carajo tengo que hacer yo ahora encerrarme en un canal de televisión? Y después pensaba, no, René, no, René, no. Es lo que siempre quisiste. Es lo que siempre quisiste. Entonces, no seas pelotudo, es parte de tu ser. No seas ignorante, no seas poco inteligente, no seas cretino. Y entonces uno puede revertir. Es un ejercicio muy difícil, pero uno lo puede revertir. Pero yo quise esto y es así. Yo no quise ser un imitador, yo no quise ser un humorista. Yo quise ser las criaturas. Ahora, durante mucho tiempo vos estuviste como refugiado en tus criaturas. No estabas en los medios, nadie sabía, nadie conocía tu cara. ¿Cómo fue ese paso? Me lo dijo un día Guerrero, Martínez. Hablé con él por teléfono y me dijo, tenés que salir, porque si no salís, este boom puede durar 2, 3, 4 años. ¿Y después qué? Y en un momento esas frases hechas, por ejemplo, nunca es tarde. Mentira, a veces es tarde. ¿Y yo qué iba a salir? Después de que esto es un boom. Ah, era yo. No, vaya, ya ni siquiera sus criaturas, menos usted. Entonces yo tenía que venir a decir, soy yo, para ver si por lo menos... Recién hablabas de los costos. ¿En qué momento te arrepentís? ¿Cómo? ¿En qué momento te arrepentís o sentís que el costo es demasiado alto? No, no me arrepiento nunca. No, no, no. Me duele, pero no me arrepiento. No, no me arrepiento. No, es muy doloroso y me encanta. Por eso te dije a mí, yo estoy feliz de estar sufriendo así. Ignacio. Justamente hablás de sufrimiento. Lennon tiene una canción en la que dice, ayudame a ayudarme a mí mismo. Cuando hay problemas en tu vida, ¿podés pegar este grito? ¿Te animás a pegar este grito? ¿O solucionás todo de manera solitaria? No, me animo a todo. Eso es un gran problema a veces, pero he descubierto que mucho más difícil es obrar correctamente que pasar por un loco. De pronto, pasás por un loco y te levantan de intrusos dos días y después la gente que sirve, que te quiere, te ayuda. Y cuando te lo tragás... Bueno, es lo que le pasó a Cecilia, ¿no? Milone, lo tragó, lo tragó, lo tragó. Me lo van a levantar de todo. Seguí, 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 que estamos anotando. Estás grabando, ¿no? Y le hizo mal. Y hay que decir las cosas, como cuando yo me enteré de la Chivé, de tantas, cuando lo de la jaula de las locas, que mirá si yo me hubiera ido de la jaula de las locas y no digo nada. Y queda así como un enigma, una intriga. No creo en la gente callada, desconfío de la gente callada. Y estoy convencido de que la oxigenación siempre es buena. Por supuesto, tiene momentos espantosos e incómodos. Pero siempre es buena. Mirá lo que me pasó. Antes de ayer yo hice una crisis al aire. Porque el programa, a veces, me pasa que me siento un poco moria, ¿no? Pero es cierto. Yo vivo más en la radio que en mi casa. No por tiempo, sino por intensidad de alma, ¿no? Y a veces me derrumbo. Y cuando me estoy por derrumbar, a veces no me puedo prostituir más. Ya estoy viejo. No tengo 20 años donde prostituir será fácil. Estoy hablando en... Se entiende, ¿no? Entonces es difícil. Y voy al baño y se me va una lágrima. Y camino, corro, veo a alguien, hago un chiste para safari. Y de pronto no es suficiente. Y tampoco me quiero suicidar. Entonces digo... ¿Y ahora qué hago? Y lo digo al aire. Y ahí ya, uh, soy un papel manteca. Y en un momento lloré mucho, el otro día, y empecé a abrazar a todos mis colaboradores. Y hay uno en especial que no lo quiero tanto. No puedo. Sin embargo, lo quiero conmigo. Y él sabe. Y abracé a todo el mundo muy fuerte y cuando llegué a él le dije, Lucas, no puedo. No puedo, no puedo. Dame la mano así, no puedo. Me dijo, ya sé. Fue un momento de mierda y no. Peor sería el abrazo hipócrita. O sea, en cambio, todos sabemos que yo a Lucas lo quiero, pero no lo puedo creer como los quiero a los demás. Entonces siempre la sinceridad es lo mejor. Ahora, como vos decís, sos una persona que se muestra en carne viva. Ahora, ¿en algún punto eso se termina convirtiendo en una barrera, por ejemplo? No, al revés. En una gran libertad. ¿Y cuándo, Fernando, eso es lo que realmente te está pasando a vos, es lo que necesitas expresar? ¿Y cuándo, que sos un gran actor, un gran artista, que tiene mucha experiencia y sabe, sos muy mediático y sabés, uy, esto me lo van a levantar? O me dijiste, me convierto en una gran moria, que tiene un manejo mediático y sabe que cada dos palabras tiene un título. ¿Cuándo separás, cuándo dividís? Sí, lo podés hacer. Después la pausa, ¿sí? Tiene la palabra Fernando Peña, ya venimos. Tiene la palabra Fernando Peña esta noche y quedó una tuya. ¿Cuándo Fernando Peña está en carne viva y desangrándose realmente y cuándo es la moria mediática la que busca la repercusión? Al mismo tiempo. Y eso es el ejercicio de tener la cabeza dividida, que es un ejercicio, es una gimnasia. No quiere decir que yo sea más inteligente que nadie. Es mi metier. Es así, así como de pronto ustedes en el noticiero a lo mejor están leyendo que murieron 40 pibes y por acá te están diciendo, che, tenés una molestia, hijo de puta, tenés una radicheta en el coso. Mirá como conocen. Sí, claro que conozco. Y tenés que seguir con esa cara imperterrito y sufriendo porque murieron 30 pibes. Es una gimnasia. Sí, pero al margen de eso, vos hablaste de dividir, disociar. A mí me da la sensación, por todo lo que venís diciendo, es que aparte de las criaturas, hay varios Fernando Peña. Sí, claro. Hay un Fernando que discute con el otro, uno positivo y uno negativo. Pero nos pasa a todos. Un optimista y otro pesimista. Nos pasa a todos. Yo también. Yo, por ejemplo, vos te masturbás. No. Listo. Está claro. Bueno, y entonces seguí, no importa. Ves que hay varios. No, pero es así. Todos somos varios. Lo que pasa es que es muy bueno poner el infierno en el loco oficial. El infierno de todos, está bueno ponerlo en el loco oficial. Y yo me convierto en una especie de tacho de pecados, cuando no son pecados. Seguramente esto la gente dice, uh, los cagó. Oh. No, pero Fernando, vos creés que ya... Sí, puede ser. Es así. Pero vos creés que ya seguís produciendo este efecto que producías hace por ahí 10 años. O es que ya te conocemos, ya sos un personaje, personaje, perdón, una criatura entrañable. No, yo soy una persona. Entrañable. Y que ya te incorporaste a la psicología, por lo menos, del porteño. Está muy bien, pero yo no quiero ser tampoco un profesor, ni un referente, ni un tacho de basura de pecados. Yo lo único que quiero es que desdramaticemos un poco y nos demos cuenta de que todos somos personas iguales. Yo seré rubio, morocho, flaco, alto, pero es verdad la pregunta que le acabo de hacer a él. Por más que haya sonado horriblemente chocante, y él tenga una imagen impecable, al humanizarnos, bueno, es cuando Mirta puteó, cuando uno se humaniza, la gente te quiere más. Y tenemos todo mal aprendido, como que el muñeco es el único... Vos buscás la reacción de la gente muchas veces, y hasta el rechazo. Yo trabajo, yo soy un gran sociólogo, yo estudié si solo... Uno de los peñas que están adentro de tuyo, no te putea, vos no te dice, ¿qué estás diciendo? Todo el tiempo, yo me detesto, yo me agarro a veces al espejo, me agarro los cachetes y digo, basta, basta, basta. Y podés parar, y cuando te agarrás frente al espejo los cachetes, tomás conciencia y podés parar. Yo te voy a contar una anécdota. Sí, claro, que puedo parar. Un diálogo que tuvimos, porque ni siquiera fue una discusión. Cuando vos una vez dijiste que no había que cuidarse. Y yo te dije, vos sos un referente, en cierta forma, porque los jóvenes te escuchan, te siguen. Sí, pero eso es otro tema. No, no, pero después cuando hiciste los programas en Canal 7, me encantó, porque terminabas el programa diciendo, esto no va, reflexionen, piensen. Y me pareció que ese era el rol, porque cuando alguien es escuchado, vale la pena que utilice ese espacio para decir cosas que a los demás van a ayudar. Pero yo nunca, nunca doy clases, yo no digo, no hay que cuidarse, yo no me cuido. Ahora, si vamos a hacer lo que yo hago, estamos perdidos. Si vamos a hacer lo que el otro hace, estamos perdidos. Podemos hacer lo que el otro hace porque estamos de acuerdo con eso a partir de nuestro pensamiento. Sí, es un receptor maduro y estable, pero por ahí vos tenés también mucha llegada a una juventud, a chicos que están en crecimiento, ¿no? Sí, yo no me cuido y lo sigo diciendo. Pero está bien, porque recién dijiste, yo no me cuido, pero tienen que cuidarse. Porque eso se sabe, no sé si tienen, yo lo que les digo es lo siguiente, yo no me cuido, todo está en los libros, lean, lean. También está el tema de ver mucha tele y ver el personaje mediático, hay que leer también, ¿no? Un poco, bastante hay que leer, y no de internet, también de papeles y los diarios, hay que investigar, hay que caminar. No solo ver lo que dice Peña o Moria o quien sea. Ahora, entonces yo no me voy a hacer cargo de eso, yo no me cuido, no me gusta, me parece horrible, y me parece un negociado de las industrias de los forros, y lo voy a seguir sosteniendo a muerte. Y me parece horrible seguir perdiendo el tiempo en esto porque yo no voy a cambiar de opinión, y no soy el padre de nadie ni la madre de nadie, y no me considero referente de nadie. Soy un actor, punto. Fernando, yo quiero volver al tema del sufrimiento, porque es algo que transmitís y que sentís, y que he sentido al lado tuyo, sentado en el auto, escuchando tu programa de radio en diversos momentos. Y a veces generás algo, en mí al menos, que me dan ganas de ir a estacionar el auto en Honduras, y darte un abrazo y decirte, viejo, no es así todo, ¿no? Pero para mí sí. Pero, digo, ¿no tenés miedo o no pensás en algún momento en darte cuenta más adelante y decir, puta, perdí mucho tiempo trabajando sobre este sufrimiento y podría haber vivido de otra forma? No, jamás. No me estoy haciendo entender. Yo estoy feliz con este sufrimiento. Pero cuando tenés esas crisis como la que tuviste hace dos días... Me encantan, me encantan, Fernando Hernández, me fascinan. ¿Y cómo salís de la crisis? Entrando en crisis. No, no, pero ¿cómo te sentís cuando salís? Cuando pudiste alargar todo. Papel manteca, lo dije recién. Aliviado. Sí. ¿Seguís viendo a tu psiquiatra? No, no, no. Pero estábamos hablando de... Estábamos hablando... Espera, porque nos fuimos a la mierda. Te pregunté... Porque la pregunta salió de ella cuando ella dijo, ¿cómo logro la dicotomía? Logro la dicotomía permitiéndome mi locura y sabiendo que soy igual de trigo limpio, que somos todos nosotros, y usted que está en su casa, señor, señora. Ahora, creo que nos metieron que el ser humano, que todos nosotros somos muñecos perfectos, que tenemos, si no es sobresaliente y conducta muy buena y excelentes en gimnasia y abanderados, no servimos para nada. Y no es así. Ayer estaba mirando en mi casa una publicidad de no me acuerdo qué, en donde le dije a la persona que estaba conmigo, qué suerte que las empresas se están dando cuenta de que no hay defectos. Es una que dice, mi nariz, mi diente separado. Es una bebida... ¿Hasta cuándo le vamos a creer en el muñeco de... ¿Cómo llaman de Superman? ¿Cómo reaccionas ante una persona que vos estás tratando y ves que tiene una cáscara y que es como que está reprimiendo su verdadera forma de ser? No reacciono, no me interesa. No me interesa. O sea, si es un empleado de banco y me tiene que dar una plata, no me importa. Si es una persona que quiere... Bueno, pero yo no soy su psicólogo. Ajá. Ahora, paradójicamente, vos decís que sufrir libera. Sí. No, pero sufrir conscientemente. No, eso no es sufrir. Eso es morir lentamente sin conciencia. Ahora, siguiendo con lo mismo. Cuando sacaste tu obra Mugre, había una línea muy interesante que decía, sos patito feo, pero el espejo siempre te devuelve un cisne. ¿Vos ves el patito feo, el cisne, un híbrido entre los dos? Las dos cosas. Las dos cosas. Fernando, hablaste de la jaula de las locas. ¿Qué pasó y qué pasó en el programa de Canal 7? Ahora te cuento. Las dos cosas, porque quedé pensando. Porque somos un todo. Vos también, cuando no te haces ese flequillito y no tenés esa camisa divina, sos un chico, sos un patito feo. Y ahora sos un cisne. Todos somos cisnes porque están las luces. Somos las dos cosas. Por eso escribí yo, Chancho y Glamoroso, que nadie nunca prestó atención. Yo, Chancho y Glamoroso, trataba de la tele, trataba de... Se trataba de una familia de un camarógrafo que era un taxi boy que se enamoraba de un actor que se llamaba Barreiro de apellido y tenían dos hijos adoptivos, que es una era Sofía Gala, y armaban en el... Les proponía a este hombre, que era el czar de la televisión, llamado James Smart, armar un estudio de televisión en su sótano, porque se estaba muriendo de hambre en un país vaciado por un turco. Y les daba todo, cartón pintado, extras, de todo. Y tenían que armar notas para comer. Y la gente, como realmente no sabe quién es, y ve algo y se queda porque vivimos a través del otro, y me incluyo, por eso amo la televisión, consumía todo. Y ahí había de todo. Había curas que salvaban, curas que toqueteaban, había empresarios que querían el bien, había empresarios que cagaban a la gente con productos envenenados a sabiendas, había de todo. Por eso le puse yo, Chancho y Glamoroso, porque no somos buenos o malos, somos buenos y malos. No somos sanos y locos, somos sanos y locos. Sanos o locos, somos sanos y locos. Todos estamos locos. Lo que pasa es que en un lenguaje cotidiano y tal vez corriente, loco, es una palabra que produce mucho miedo. Yo creo que si uno no es loco, se vuelve totalmente insano, como el coreano este que mató a la gente. Nunca se permitió su verdadera locura. Y la verdadera locura es muy sana. Es la locura que uno puede exorcizar. Se exorciza y ya no es maligna. ¿Pero no disfrutas más viendo el cisne? No, las dos cosas disfruto. ¿Sabés cómo disfruto? El patito feo, el patito. Recién decías que no te cuidás. Entiendo que debe ser en el plano de la salud. ¿Y en el aspecto físico? ¿Te preocupa el paso del tiempo? No, espera, espera. Espera, a lo mejor me expresé mal. No uso plástico. Para mí no es no cuidarme. Estoy totalmente en desacuerdo. Para mí consumir el plástico es atontar al virus. Y no es una idea mía. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama Bareback Sex. Por eso después decís, ah, el loco de Peña. No, no, esto está estudiado. El virus, cuanto más... Es como cuando somos chicos. Si vivís en un Tupperware, cancelás tus defensas. El bicho, cuanto más se expone... Porque parece que puede ser peligroso lo que decís. Sí, puede ser peligroso. Es peligroso estar sentado acá también. Es así, o sea... Pero yo vivo mejor así. Bueno, vamos a ver... Vamos a pedir ayuda, entonces. Como si abriéramos el reportaje y hay un móvil en vivo. Los personajes, que no son personajes, sino criaturas, tienen vida propia. Piensan por sí mismos, evidentemente. Entonces, vamos a conectar con Milagros para que después de la pausa nos diga... No, Milagros está en su casa. ¿Qué piensa, qué piensa... Bueno, Milagros está en su casa, móvil con Milagros. ¿Qué piensa Milagros de Fernando Peña hoy? ¿Cómo lo ve? Pero estaba bueno donde fuiste con la jaula, eh. Bueno, vamos a volver con qué pasó con la jaula. ¿Qué pasó con el programa de Canal 7? ¿Por qué es peligroso estar ahí sentado? Porque estás reincidiendo, Fernando. Y es bueno que reincidas, que te tengamos por segunda vez. Hay como cinco o seis preguntas. Un montón. Tiene la palabra Fernando Peña, ya venimos. Ya venimos. Esta noche tiene la palabra Fernando Peña. Si bien estamos en la era de la alta definición, con una gran tecnología digital, vamos a tratar de hacer el enlace con la zona norte y un poco más allá, un poco más arriba, con Milagros López. A ver, ¿qué opina Milagros López de Fernando Peña? ¿Qué piensa de Fernando hoy? No lo escucho. ¿Y el móvil? No estamos tratando de hacer el enlace. Estamos dependiendo de la voluntad de Milagros, que estaba tomando el té en casa. ¿Ves que las computadoras no sirven para nada? Sí sabemos lo que Fernando Peña piensa de Milagros. ¿Vos dijiste alguna vez que te salvó la vida? Sí. Yo empecé a estudiar teatro a los 15 años con Hedy Krila. Y esto es muy difícil. No basta con tener una voz así. A mí Romay me quiso operar la nariz en el año 81. Me llevó China Zorrilla a cara al 9. Y enseguida me miró y me dijo, mirá para allá. Y yo miré así para allá y la llamó a Marta Reguera. Mirá Marta, que es el hijo de Pepe Peña, quiero hacer un bolo. Pero no es cierto, le dijo el viejo, que tiene la nariz poco grande. Marta Reguera que murió, y no voy a decir que Dios la tenga en la gloria, dudo que tenga gloria. Con los dientes, mirá. Con los pelos así. Y la nariz así me dijo, sí es verdad, tiene la nariz grande. ¿Con qué autoridad? ¿Y por qué triunfó Barbara Streisand? ¿Y por qué triunfó Ingrid Bergman, que nunca se dejó tocar la nariz? ¿Y por qué fracasó cuanta mujer operada en la televisión, que se tocan todos, de los labios vaginales hasta la nariz? Entonces, esas fórmulas aprendidas que tenemos de tantos años han fallado. Volviendo al tema, ¿por qué me salvó? Me salvó porque yo toqué 70.000 puertas. Yo salí con un productor de teatro muy importante durante dos años, para ver si podía llegar. Y no llegué. Me presenté a cuanta audición hubo en este país desde el año 81 hasta el 84, 85. Quedaba, quedaba, quedaba. ¿Y a vos te parece que no quedé porque no tenía talento? Les pregunto a todos. No, no es eso. No es estar en el lugar correcto en el momento justo. Es la puerta giratoria que te pega acá. Es el segundo. Y Milagros me dio ese segundo. Esa cosa de que la puerta giratoria, por una milésima de segundo, en vez de pegarme acá, me dejara entrar. ¿Y en ese momento tenías conciencia de que las cosas eran así, como decís ahora? Sí. Sí, yo me fui de mi casa a los 16 años. ¿Te la bancabas? Siempre conté todo. Una persona que se fue de su casa a los 16 años, que fue echado por su madre, que se murió mi padre, que era un imperio. Mi papá no era una persona, era un imperio. Que siempre me entendió que tuve que tener las cosas... A mí me fue muy difícil. ¿Tú tenías cuántos años, Fernando, cuando fallecía tu papá? 16. Y ahí me fui de mi casa. Y empecé con la prostitución, con la droga, con todo ese desbanque. Que después me recuperé, que después me volví a caer. Que después me recuperé definitivamente. Y estudié... Estudiar teatro es maravilloso. Es un máster de la vida. No es joda estudiar teatro. La gente piensa que es revolcarse con un compañero y fumar un porro. Y estudiar teatro es una conducta muy severa. Si vos te lo tomás así, vas a durar tres meses. Sobre todo con Eddie Crilla. Sobre todo con Eddie Crilla. Pero ¿y cuándo descubriste vos que querías ser actor? A los 15. Bueno, en realidad, a los 9. ¿Vos lo descubriste o tu abuela te ayudó? No, yo lo descubrí. Mi abuela me dio el pase. ¿Abuela paterna? Materna. Materna. ¿Cómo era? Pensás y sonreís. ¿Qué imagen te vino ahí? No, estaba pensando en lo del pase y dije, ¿lo van a cortar también? Mi abuela me dio el pase y dije, ¿lo van a cortar? ¿Algún? Claro, dije... Pensé en este... ¿Cómo se llama el productor, el pelado de TBR? Beards. Pensé en Beards. Que es tan loco y obsesivo como yo. Y dije, Beards, a esto no se le va a escapar. ¿Ves que estoy y voy y vengo? Acabá de señalárselo. Sí. Está con el horno, se lo acaba de... No, pero es tan complicado como se lo señalé y no lo va a poner, porque va a decir... Es histérica, Beards es una histérica. ¿Cómo te desdoblás? Porque estabas hablando de tu abuela. Sí. Dale. Porque yo cuando asumo los cariños, me desdoblo, pero no me disperso. Yo cuando asumo el afecto, cuando asumo la importancia, yo ya asumí que mi abuela fue para mí un ángel. Por eso tengo... Hay un cuadro de mi abuela que mide más o menos un metro cincuenta por un metro veinte, que nadie de la familia quiso porque no les entraba. Y el puto, la oveja negra, fue el que tuvo que ponerse de cuadro en un departamento de un ambiente. A ver, ¿de qué hablamos? De la ternura. No, no, ¿de qué hablamos? De que estamos todos locos. Ahí es donde yo no entiendo la escala de valores y la pirámide que nos están tratando de hacer construir. O sea, ¿cómo vas a decir que no hay lugar para tu abuela, tu madre, tu tía? Y se lo digo a toda mi familia ahora acá en la televisión. Ni siquiera puedo decir que fueron hijos de puta. O sea, no viven, laten, latieron, laten. Que no importa a mí si no tengo lugar para pasar. ¡Es mi abuela! Y el loco soy yo. Señores, replanteemos todos. Todos replanteemos. Bueno, ¿y a los nueve años qué? ¿Qué pasaba? Y a los nueve años yo estaba... ¿Te decían Sony en esa época ya? ¿Qué? ¿Sony te decían en esa época? No, todavía no. Mi abuela tenía... No, eso fue a los trece en la pileta del Club Ípico. Mi abuela tenía... Era profesora de actores y mi abuela tenía una... Mi mamá tenía un tumor en una teta. Y en esa época no era lo mismo que ahora que es un walk-in. Entrás, salís, te sacaron el tumor. En esa época era... Era el año 70. Y me tuve que venir a Buenos Aires por primera vez en el año 70 y me fui a la calle Moreno acá nomás. Mi abuela vivía ahí sola. Y tenía pelucas, vestidos y cosas. Y yo me fui a vivir como dos semanas a la casa de mi abuela. Y estaba ahí un mantón de manila. Y a mí me encantaba el mantón de manila. Y lo mirabas. Lo mirabas y todo. Y estaba horas así. Y en el mantón. Y no me atrevía a agarrarlo. No me atrevía. Para mí era muy importante ese mantón. Tenía miedo de agarrarlo y que saliera una española así. Y un día mi abuela se fue a comprar y escuché las puertas del ascensor, las puertas tijeras del ascensor y me lo puso. ¿Para qué? La marica se puso el mantón de manila y quería tacos, pelucas. Me puse todo. Y empecé a correr por la casa y empecé a decir soy la loca del mantón y yo voy a conseguir todos los hombres que yo quiero en mi vida porque yo soy la loca del mantón. Y en eso duró ese orgasmo que tuve conmigo mismo frente al espejo. Escuchaba a Lolita Torres en el disco y es que cantaba Te lo juro yo y hacía play con la peluca y el mantón de manila. Y perdí noción del tiempo. Y mi abuela en un momento me dio cuenta y me estaba mirando. Y me saqué todo así y me dijo no, seguí. Mi abuela era española. Sígueme. Me decía, por favor, sigue. Esto es maravilloso. Y la llamó a mi madre y le dijo tienes un gran actor en tu familia. Se acaba de poner mis tacos y la peluca y el mantón de manila. ¿Para qué? Mi madre dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que yo había salido tan degenerado como ella, una loca de mierda. Mi mamá era enfermera y mi abuela era actriz. Y mi mamá terminó siendo un poco la mamá de mi mamá. Para la sociedad, para mí la sabia era mi abuela, no mi madre. Mi madre era una mujer que hizo lo que pudo en su vida y murió infeliz. Mi abuela se fue de la banquina, subió de vuelta vestida de mandrake y murió con un champagne en el corazón. Mi mamá fue correcta y murió correcta, pobrecita. Es la gente que yo llamo que muere enterrada así. ¿No? Y mi abuela murió así, para la madre. Sí. Y yo soy muy parecido a mi abuela. ¿Vos cómo querés morir? ¿Ah? ¿Vos cómo querés morir? Partido al medio. Sí. Bueno, ¿cómo estás de salud? Porque hablamos de salud, del tema del cuidado. Esperá, con la jaula de las locas. No, para ahí. Sí, no, eso nos quedó. El tema de salud, porque estamos hablando de la vez. No creo en la salud. Siempre dijiste que no te imaginabas viejo. Sí, sí, sí. No creo en la salud. ¿Y vos cómo estás de salud? No, la ves bien saludable. Una piltrafa, mirá. No. Sí. Después te cuento. Pero, sí, se te vio muy mal. No, estoy muy bien. Estás bárbaro, ahora se te ve bien. Para mí el HB no es un problema, de verdad. Y empecé a curarme y a sanarme a pesar, a partir de ese momento. Estoy muy bien. Y te repito, no creo en la salud. Y hablar de esto, para mí es perder el tiempo. Te pone mal. ¿Y de qué te gustaría hablar? No, no me pone mal. ¿De qué te gusta hablar? Ahora vamos a hablar de la jaula de las locas. Saquemos, saquemos el tema. Olvídate. ¿De qué me gustaría hablar? ¿Qué es lo que más te interesa en este momento? Que la gente vea más allá. Que no se quede en el forro, en el plástico, en que no me cuido, en el vino. Que la gente vea más allá. De eso me gustaría hablar. Estamos muy poco conscientes. El mundo reacciona y no contempla. Hay una capacidad de reacción en este momento en el mundo que es abismal. Somos campeones en reacción, no en contemplación. No se contempla, no se contempla más. No hay reflexión, no hay un ver más allá. Ya no existen las metáforas. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos la misma inteligencia, la misma capacidad de contemplar y de reflexionar, pero tenemos mucho miedo de perder un mensaje de texto o de ver si el celular es mío o el de aquel, o qué pido, o qué hora es, y no nos permitimos reflexionar. Y el tiempo es el mismo para mí. Porque antes el mensaje, si no venía por celular, venía por una carta o te molestaba a alguien. Está bien, se debe haber reducido un poco porque los momentos, los tiempos por la tecnología son más cortos, pero yo creo que le vino muy bien al ser humano la tecnología. para no pensar más, no contemplar más, no hacerse cargo. Y yo no me voy a caer en eso, para nada. Y creo que hay, la gente, uno de los errores que comete conmigo la gente, sobre todo en la que ve la tele nada más y no viene al teatro, es nada más oír lo que digo y no escuchar lo que pienso. Vamos al teatro. ¿Qué pasó con La jaula de las locas? Pasó con La jaula de las locas lo siguiente, y quiero que quede bien asentado. Yo no quiero hablar mal acá del señor Faroni. Pero para mí esa producción, a mí no me sentaba la producción. Me llevo muy bien con Miguel Ángel Rodríguez, me llevaba muy bien con el elenco, con Ricky Pascuz, ni hablar, lo amo. Amaba el personaje, me encantó. Pero yo sentí que no era una producción para mí. Entonces un día tuve una discusión con Faroni, y me quiso echar, volví. Renegocié, él sabía lo importante que yo era para el proyecto y lo carismático que yo era para el proyecto. Esto no es una cuestión de pilladura ni de pedantería. Yo sé que para La jaula yo era el personaje, como no sería, por ejemplo, el personaje para, no sé, chips. Entonces transó, volví a meterme, y hubieron dos o tres cositas más que no me cerraron. Directamente me pareció mejor terminarlo por las buenas. No me gustaba cómo estaba cuidada la producción, y me fui. Terminé muy bien con todos los actores, no muy bien con Faroni. Pero yo me cuido mucho, y a mí no tenía ganas de hacer eso. No es que yo no me banque un elenco. Yo quiero las cosas muy bien hechas. Yo soy una persona muy, por el contrario de lo que se ve, muy perfeccionista. Y no me gustaba cómo estaba hecho. Y repito, esto no es para tirarle mierda a nadie. La jaula, tengo entendido que va divino, y es una obra muy divertida, y los actores que están son excelentes. Fue un orgullo que me reemplazara Carnaghi. ¿No quisiste ir a verla? En algún momento la voy a ir a ver, pero todavía no. No es el momento. Todavía estoy muy dolido. Pero no por haber dejado la jaula, sino porque fuera bastardeada así la obra. Y lo digo sinceramente, es una obra que merecía un cartel enorme con luces en la Lugones, y no estar pegada en un final de obra o en chapas que esconden una obra. Yo cuando vi la pegatina y otras cosas que no quiero decir, es su estilo y lo respeto. Pero yo me respeto más a mí y no es el estilo que yo quiero, Farroni. Se acabó. La prueba es que después Farroni me dio su teatro de Mar del Plata para hacer una obra de teatro, pero ahí sí ya cortamos relaciones porque la obra es una obra muy interesante, muy profunda, que se llama Sit Down Tragedy, que termina con una masturbación. No una masturbación de hecho, sino una masturbación simbólica, una masturbación teatral. Y el decidente, el señor Farroni, llamó a mi producción y le dijo que estaba bien cuidada la producción, que pata, pli, pata, pli, y que además él se hace la paja al final. Hay que saber de teatro, hay que saber lo que es la poesía, hay que saber lo que es la dramaturgia. Y esa masturbación es una masturbación que es un poema y tiene todo un contenido. Entonces yo no puedo trabajar con un productor que no va a ver una obra de teatro que ya se hace la paja al final. Y bueno, me confirmó, se me cayó el micrófono, me confirmó que no es para mí. No estoy emitiendo un juicio de valor hacia Farroni, estoy diciendo que no es para mí, punto. Quiero decirlo acá porque sé que este programa se ve mucho. Por favor no corten esto porque se me ha salido el micrófono. Yo también necesito aclarar esto y quiero que Farroni cuando lo vea sepa que no tengo nada en contra de él. Nada más que no estoy para nada de acuerdo en cómo produce el teatro, punto. Nos equivocamos, él conmigo y yo con él. Pero esto no es intrusos y yo no vengo acá a hacer ninguna polémica. Quiero aclarar las cosas porque hay mucho Gil hablando y quiero que se sepan las cosas como son. A mí no me echaron de la jaula, sino que yo me fui muy a pesar de mí. Tampoco fue que dije, me voy. No, llamé llorando para decir que me iba. Pero yo pude prever lo que iba a ser una catástrofe cuando ya estuviera esto on the road, como dicen los americanos. Y hablo en inglés, no por pedante, sino porque me crié en un colegio inglés y estudié mucho teatro en inglés. Y me sale así, on the road, ¿qué quiere decir? En el camino. En el circuito, cuando ya estuviera rodando. ¿Es una deuda pendiente hacer teatro, hacer una gran compañía, fuera de Fernando Peña, fuera de las obras que haces habitualmente? ¿Con otro elenco, con otro productor, con otro director? Me encantaría, me encantaría, sí. Me encantaría si yo, acá otra vez el tema. Acá la gente lo tomó como que, claro, el loquito no pudo. No. No se bancó al elenco, no se bancó que nadie lo dirigiera. Por eso quiero venir a decir las cosas como son, ya que tengo la palabra. No, no es que no me banqueé al equipo para nada y al elenco. No me gustó la forma de trabajar del señor Javier Faroni, punto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es una mala persona? No. ¿Que no sirve? No. No, de hecho es una fábrica de hacer éxitos. No es mi forma, loco, entiéndanlo. Y seamos maduros. Y Faroni no te enojes, tenés que ser maduro. Te equivocaste conmigo y yo con vos. Usaste la palabra cuidar. En estas cosas yo me cuido mucho. Sí. Cuando hablábamos de salud, la usaste en el sentido contrario. Ahora, una vez que ya estás enganchado y se arma todo este escándalo de Peña se fue, el loquito no pudo, como dijiste vos, que habrán dicho entre bambalinas, y te causa mucho dolor. Muchísimo dolor. ¿Te parece que estás realmente cuidando tu imagen pública, así? Porque no te reprochaste cuando te reprochás cosas y lo tendría que haber estudiado un poco más antes. No, 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 pues yo no sabía. Las cosas se ven ahí. Todo antes es promesas. Mi imagen pública yo la cuido viniendo acá y diciendo las cosas como son, o sea, explicándome y explicándole a la gente, pero no porque soy demagogo y pienso que yo me debo a usted. Yo no me debo a usted, ni usted a mí. Yo soy una golosina que usted va a ver al teatro, punto. Esa gente que dice todo se lo debo al público. Yo no le debo nada al público ni a nadie. Yo me debo todo a mí, que puede salir de las cenizas. ¿Cuál sería la golosina? La golosina, Milagros López que no atiende el móvil. A ver, atenta a Milagros, atenta a Milagros López, a ver si logramos la conexión. ¿Vos podés dialogar con ella? No sé, Milagros. Y vamos, vamos. Que queremos, Milagros. Qué bárbaro. O sea, que... Pero es así, o sea, me parece que... A mí me quisieron encasillar en tres cosas. Es loco. Es talentoso. Es un genio. Y la tercera no sale. Y es la tercera, la que no le sale es lo que soy. No soy ni loco ni un genio. Bueno, soy una persona que tiene una combinación muy distinta, o a lo mejor está trillada y está repetida, pero la digo. Y ahí es donde a la gente le hace ruido la cabeza. Bueno, y podemos ir a la pausa con esta. Sí, quería preguntarte, y ya lo dejo pendiente, por el programa de Canal 7, la experiencia y qué pasó. Y ya que hablamos de televisión, dijiste, a veces lo más basura es lo más divertido. Lo dijiste hace cuatro años acá. Sí, pero hay otra más. ¿Qué es lo más divertido, eh? Que viene a cuento de lo que viene diciendo. ¿Qué sos, Fernando Peña? ¿Quién sos, Fernando Peña? Enseguida, último bloque. Tiene la palabra Fernando Peña, es el último bloque, se voló el programa, prácticamente. ¿Qué pasó, Fernando, con el programa de Canal 7? Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido con Rosario Lufrano. Pasó que el Canal 7 es una máquina infectada de vicios, de gremios, de gente muy resentida. Estoy hablando del Canal 7 y no de su gente, ¿eh? Ustedes me dirán, sí, pero está hecha por su gente, no por toda. Es una maquinaria perfecta que tiene algunos personajes, como en todas partes, que meten disfrutando y con gusto palos en la rueda. Yo no soy fácil, yo tengo arranques difíciles y no me los reprimo, pero después sé pedir perdón y sé que el culpable y el condenable soy yo. Todo el mundo que trabaja en este medio sabe que acá es correr, ir, venir, te puteás y te pisás. Porque es así, es un trabajo que exige mucha adrenalina entre este medio a los 9 años con mi papá en el Canal 9, dirigido por el señor Ramón Bauzá. Yo a los 9 añitos ya estaba ahí pisando unos cables que ahora parecen cuerdas de guitarra, los cables eran así, me he caído, productores me han levantado. ¡Boluda! Y yo era el hijo de la estrella, ¿no? Sé cómo es este medio. Y yo tuve unos roces muy grandes con ciertos técnicos y lo peor que podés tener es los técnicos en contra. No me supieron entender, eso fue una de las cosas que pasaron, no supe congeniar con los técnicos y ciertos camarillas de los técnicos me hicieron la guerra. Esto es así. Y además pasó que fue un programa raro, fue un programa de tiempos raros. Yo tengo tiempos raros, pero pienso que una televisión pública que no compite por el rating, no es medida en el interior, es una televisión, es un canal que no le dan importancia, pienso que se puede dar el lujo de tiempos raros. La lentitud, señoras y señores, no es sinónimo de mala televisión. A ver si lo aprendemos. Vos hablabas de Guerrero Martínez en un primer momento. Por eso. Y quien instauró los silencios en la televisión fue... No, y la lentitud sin silencios. Pero acá tenemos esa cosa de o a sangre o nada. Y no, por eso está la Y, yo chancho y glamoroso. Puede haber sangre en el 13, con toda esta cosa, o en el 11 con Gran Hermano. O puede haber un momento de reflexión en el 7 o en el canal Encuentros, o en Utilísima, o en Canal A. Y yo proponía algo lento, que no quiere decir aburrido, pero la gente tiene esos sinónimos absurdos. Lento es aburrido. ¿Una película europea o una película norteamericana? Y yo proponía una película europea, y no, bueno, me parece que esperaba la gente otra cosa de mí, esperaban los críticos otra cosa de mí. Los críticos son gente también. Y no me esperaron, me parece. O a lo mejor no les gustó, simplemente. Pero yo dejé de sentirme cómodo, básicamente. A mí, yo quería hacer este formato de el actor explicando su receta de cocina, su guión. Y cómo se prepara él. El autor, actor, hace su guión y se prepara en el personaje. Me parecía que era novedoso. ¿Y qué salió la crítica? Estiletano me puso, está sobreexplicado. Y yo quería sobreexplicación. O sea, lo que yo concebí para él fue un defecto, que se me escapó, un desliz. Y yo pensé mucho en eso que él después llamó defecto. Yo quería sobreexplicación, yo quería bambalinas, que el autor se convirtiera en el actor y que el guionista, que era yo, que había sido el actor, explicara la conclusión de lo que quiso decir. El perro se muerde la cola. Estaba para mí, fue perfecto, yo salí satisfecho. Pero, o no soy claro yo cuando trato de manifestar mi arte o el crítico me ve sin haberse despojado de su prejuicio o de lo que él quería ver. ¿Te quedó alguna de las anteriores? A vos. El quién sos. Eso lo tenés que definir vos. Yo puedo aportar una pista. Por ahí, pasa por ahí. A ver, Ignacio. Hace muchos años dijiste que eras idealista, omnipotente y pedante, pero que no te gusta reconocerlo. No le des pistas, no le des pistas. Eso es como es, pero ¿quién es? Es la pregunta. ¿Quién soy? ¿Y qué sos? Soy como vos. Soy chancho. ¿Cuál es la cámara? Esa. Soy chancho y glamoroso. Me gusta Gran Hermano y me gusta Turandot. Me masturbo y me siento culpable también después. Mientras estoy acabando pienso que me están mirando desde el cielo. Tengo las mismas garabatos y enfermedades en la cabeza que tenés vos. Tengo ganas de amar, soy romántico, soy agresivo. A veces quiero matar a todo el mundo, a veces quiero que me abracen. Soy el mismo quilombo que sos vos. Quiero ir a ver la jaula de las locas y quiero que me vengas a ver a mí. Y me encantaría amigarme con un montón de gente con la cual me peleé y después de amigarme seguir teniendo las mismas diferencias, pero por lo menos saludarme. Quiero un mundo civilizado, una ciudad civilizada en la cual yo pueda decir, no te puedo abrazar porque no lo siento, pero en la mano sí, hasta la mano llego. Pero me gusta la verdad a diestra y siniestra y a fondo, porque me parece que es la forma más educada y más simple de vivir. Y casi es el cierre del programa, pero nos queda un ratito más. No, nos queda. Y seguramente tienen preguntas para hacer. Yo me quedé enganchada cuando dijo, la gente oye lo que digo y no escucha lo que pienso. No, la gente... Tu palabra es tu razón. Sí, es verdad, es verdad, tenés razón, perdóname. Y entonces me quedé pensando, ¿no decís lo que pensás? Sí, pero no escuchan lo que pienso. Pero el escuchar es responsabilidad del otro. Implica reflexión. Claro, el escuchar está en el otro. Pero si oyen lo que decís, pero no escuchan lo que pensás, quiere decir que lo que decís no es lo mismo que lo que pensás. O por ahí, Fanny, el cómo lo dice. Hay un tema de comunicación, ¿no? Es incómodo para mí. O Fanny te descubrió en un fallido o te seguimos sin entender. ¿Me sigues? Yo digo, por ejemplo, claro, ahí está el tema. La gente no va más allá, solo oye lo que digo. Pero es lo que pensás. Cuando yo quise decir, sí, cuando yo le pregunté a él, vos te masturbás, oyeron lo que dije. La palabra es cómo, pero no lo que quisiste decir. Nadie escuchó lo que pienso. Lo que yo pienso es, dejémonos de joder. Un señor de traje que dice en las noticias y que tiene una imagen impecable, también caga, vomita, dices. Lo va a seguir negando. Bueno, ¿te gusta, gran hermano? ¿Esto sería la basura? ¿Lo más divertido? Gran hermano me gusta, a ver si queda claro. Me gusta el formato. Me parece que el señor Endemol es un loco esquizofrénico que, por favor, no lo encierren nunca. Ahora, que nunca deje de escribir guiones para televisión, porque si no agarra una itaca y mata a todo el mundo. Me parece genial ese experimento, haber metido 18 personas y no le importa a quién. Cuando uno dice me gusta, gran hermano, piensa, ay, me gusta Sebastián, Elfreyo. Me chupa un huevo quien está adentro. Quiero criaturas defectuosas como soy yo, porque yo soy una criatura mugre. Todos somos mugre. Quiero gente encerrada en un lugar a ver cómo, qué pasa. Bueno, la película del experimento alemana, hay una película llamada del experimento alemana, que es un poco esto, ¿no? Me fascina esto. Más allá de silencio y son brutos. Hay como una especie de bajada de línea medio absurda y medio trillada y muy cliché. ¿Qué? ¿Quién espera que un preso lea Shakespeare o que una mina que quiere ser modelo y que viene de La Rioja con el culo lleno de Tierra Roja quiera ser Norma Leandro? Nadie. Tomá a la gente como es, que tal vez es mucho más encantador. ¿Qué voy a esperar? Si la mina que viene de La Rioja o Salta o donde sea, no sé bien de dónde Salta, viene leyendo Shekhov, me va a hacer ruido a mí. Quiero que sea lo que es. Una chica con ilusiones de ser una modelo. Y me encanta y le aplaudo. Y no me interesan los sujetos, me interesa el experimento. Y lo miro así fascinado como quien... ¿Quién no mira perritos enjaulados en una casa de mascotas? Todo el mundo. Y te pones en pelotudo. ¡Ay, mira! ¡Ignacio! ¡Ignacio Bellini! ¿A quién no le pasa eso? A todo el mundo. Esto es lo mismo. No le agreguemos pelotudeces intelectuales a un programa de televisión que es simplísimo y mucho más intelectual que el análisis, que los pseudo-intelectuales le pretenden dar. Guarda, que a veces pasarse de intelectual es una pelotudez.